Que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como es cantita siquiera. Yo le pido a Dios el saldo, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como es cantita siquiera. Y esto va para Luzmila Tapia, Lourdes Peñaranda y Yesenia Borja, de parte de Betty Peñaranda y José Tacuri, con todo el cariño en este día tan especial, tan hermoso que es el Día de la Madre. El siguiente tema les dedica y dice así. Madre, prepara mis cosas, porque tengo que partir, a buscar nuevas fortunas. Aunque me cueste salir, solo te pido no olvides, de darme tu bendición, pero el destino me lleva. Va a dedicar especialmente para Luzmila Tapia, Lourdes Peñaranda y Yesenia Borja, de parte de Betty Peñaranda y José Tacuri, con todo el cariño para ustedes. Que lo pasen súper que chévere, el Día de la Madre. Un día tan hermoso que lo llevamos dentro de nuestros corazones. Loco por un amor, me alejé de tu lado. Madrecita querida, cuánto pensé sufrir De tus labios, de esos ojos que vertieron Poderme en mi existir Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que en tus oraciones me des tu bendición Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que en tus oraciones me pueda calmar Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que en tus oraciones me pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Y para todas mis madres del mundo Y en especial Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que en tus oraciones me pueda calmar Y que en tus oraciones me pueda calmar Y que en tus oraciones me pueda calmar En su noble misión Gracias